Hola Soledad, bienvenida. Hola Soledad, ¿cómo estás? ¿Podés desmutearte si te escuchamos? Perdón, todavía no aprendo, después de dos años de pandemia no aprendí a desmutearme. Bueno, pasa todo. Todos hacemos lo mismo. Te voy a presentar al tribunal, está el arquitecto diseñador gráfico Horacio Grodillo, el arquitecto Santiago Pitone, la alumna de arquitectura Luciana Vega Gómez, y quien te habla, Máximo Marul, que yo sería el titular del taller. Buen día a todos. Bien, vas a tener 15 minutos que vas a tener que controlar vos mismas de exposición para la propuesta didáctica que nos vas a presentar, y después nosotros tendremos 10 minutos para hacerte una entrevista, ¿sí? Perfecto. Bueno, si querés probar de compartir la pantalla para que nos quedemos tranquilos que funciona todo. Sí, presentar. Bien, perfecto. A partir de ahora, cuentan los 15 minutos. Bárbara. Bueno, en primera instancia, el tema que habían propuesto, identidad visual. A mí me parecía, estando en el aula, hacer un pequeño repaso de qué significa identidad, para empezar, antes de la visual, sino esto, qué es definir una persona, o un ser, un ente, o una cosa. Entonces, lo importante de eso que nosotros vamos a tomar son las características que lo hacen singulares, y que vamos a necesitar significar, es decir, recrear esa entidad en aspectos múltiples. Por eso surgen elementos simbólicos, porque si no sería imposible abarcar la totalidad de cualquier ente. Hablo de ente porque, en este caso, si bien vamos a trabajar una marca, estoy hablando de general para que uno tenga conciencia de lo que estamos haciendo. Para esta etapa, me parece que, bueno, lo primero es una consulta, un espacio de consulta, que a veces los alumnos no se animan por Moodle, o online, o presencial, como sea, a hacer las consultas, entonces dar un espacio, o a veces hay cosas que caen días después de la teórica. Entonces, un espacio de consulta y de los materiales de lectura. Y un análisis de primer caso, de marcas. No tengo los ejemplos en este caso, porque estoy definiendo, o sea, estaba definiendo todavía si tenían que ser más, digamos, más pragmáticas, o sea, que lleven más tiempos, más instauradas, o tal vez un abanico, pero empezar a ver, para también poder yo hacer un análisis de nivelación, a ver en qué está el equipo que tengo a cargo. Y a partir de ahí ver qué tanto puedo avanzar sobre la propuesta original. Entonces, bueno, en esto de recrear la identidad, empezar a ver muchos aspectos, que aparte de que estamos hablando de un fenotipo, que es lo que vamos a tener que encontrar, poder ir un poquito más allá, recordar, seguramente esto en la teórica ya se va a haber dado, pero recordar que tiene que ser una identidad relevante, consciente, coherente, consistente, que tiene que ser clara. Y ver que, bueno, hay muchos aspectos, por ejemplo, en una entidad, toda esta complejidad puede estar desde si es una persona o una empresa, si la empresa en realidad estamos hablando de un carácter, digamos, de una empresa comercial, o si estamos hablando de una entidad social, no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo, y hay que entender el contexto total de esto, lo que implica, y empezar a indagar un poquito más. Entonces, bueno, sí, ahora vuelvo sobre el tema de la investigación, pero también recordar elementos identitarios, que en primera instancia siempre aparece la marca o el nombre, el ISO o el logotipo, o ambos, las paletas de colores, los conjuntos tipográficos, el tratamiento de imágenes, cada vez se está usando más, y me parece muy coherente, los íconos y simbología, sobre todo si es de una empresa, que a veces se pasan por alto y después es algo que no se puede resolver, y tienen que ver muchísimo con la identidad de la empresa, y los tonos de los mensajes, que son cosas que, por suerte, cada vez se ven más en los manuales de marca. Si bien no vamos a trabajar manuales de marca en esta etapa, sí empezar a tener en cuenta que son partes de la identidad, porque la identidad es un completo, y quiero empezar, que es lo que a mí más me interesaría trabajar en esta etapa, es lo que viene con identidades visuales. Si bien la primera imagen es de MTV, que no es nueva, y que ha hecho locuras con su logo, cada vez más vamos a necesitar trabajar con marcas que sean dinámicas, porque la tecnología, sobre todo, nos corre muy rápido, este año nos encontramos con, por ejemplo, con todas las inteligencias artificiales haciendo cosas absolutamente nuevas, que ya tendremos que ver cómo se resuelven y cómo es la diferenciación. Con mis amigos estamos jugando a ponerlas a prueba, a ver cuándo le podemos ganar a la máquina y hacer nosotros la diferencia como personas, pero es cierto que hay una competición, para empezar, que es interesante, pero que por otro lado, no sabemos qué va a pasar mañana, durante mucho tiempo se trabajó en formatos que ya estaban bastante preestablecidos y que sabíamos cómo funcionaban. Hoy en día, el TikTok de hoy, por ejemplo, a mí me cuesta verlo, a los chicos lo consumen bárbaro, pero a mí me cuesta verlo. Instagram no es lo mismo ahora que hace cinco años atrás, y hay que preparar, tiene que haber una marca, una identidad preparada a que sufra cambios mucho más rápidos de lo que estábamos acostumbrados y a lo que se solía hacer cuando, por ejemplo, yo estudiaba. MTV me parece un excelente ejemplo, lo hace hace muchísimo, funciona, lo que funciona es porque tienen un sistema, entonces vamos a tener que empezar a ver las cosas como sistema. Acá traigo otras, una es un ejercicio, en realidad una facultad de art, que era la idea de hacer una dinámica visual, una identidad visual para un museo de arte, la misma marca de Singapur, el lugar, y del Meet Lab, es la tercera, la cuarta, perdón. Que bueno, tiene todo un desarrollo, que en este momento no lo quise cargar porque tengo solo 15 minutos, pero que tiene un desarrollo muy interesante por cómo está planteado para hacer un análisis. Cómo llegan a eso. Y tenemos, por ejemplo, en este caso, como último caso para mostrar, así un abanico de Nike, que acá se puede ver, por ejemplo, en el costado derecho, vemos should do it, just do it. No tenemos ni la marca, la reconocemos. Está bien, hay un proceso de integrar el slogan, hay un proceso de integrar la marca. Nosotros vemos Nike, vemos el simbolito, vemos el just do it, como sea, incluso los que consumen zapatillas ven la imagen de Jordan y reconocen que es Nike. Entonces, aparte del tiempo, hay una constante y eso es lo que tenemos que aprender. En esa diferenciación, cuál es la constante que se mantiene para que, no importa cómo lo veamos, se entienda. Y acá empieza la etapa, por eso ahora volví a la investigación. A mí me parece que para desarrollar esto vamos a tener que hacer un poquito de interacción y de trabajo de ir y volver. Para empezar vamos a tener que investigar sobre lo que vamos a trabajar, que todavía no les voy a decir qué es, pero que es obviamente una identidad. Que vamos a suponer que es de una empresa, pero podría ser de una persona. En esta primera instancia no me molesta mientras terminemos con una identidad visual. Para esto vamos a tener que investigar, empezar a analizar para llegar a una definición, para después desarrollar y finalmente llegar al trabajo final. Me interesa que empecemos a trabajar este doble diamante porque me parece que es una buena forma, que obviamente acá está solo la cosa, pero uno sabe que cuando llega al final, o sea, ellos van a ir descubriendo que a veces se llega al final y se vuelve al principio o en un momento hay que volver para atrás porque la interactividad en nuestra profesión es absolutamente necesaria. Hay que rever todo el tiempo, volver hacia atrás, volver hacia adelante. A veces se nos escapa algo, a veces pensamos a encontrar que pasan otras cosas cuando ya teníamos una idea y en realidad cuando las empezamos a llegar a cabo nos damos cuenta que no está funcionando como queríamos, entonces hay que aprender a esto. A que estas cuatro partes de investigar, analizar, diseñar y definir van y vuelven permanentemente y son necesarias. En el mejor de los casos va a pasar una vez, pero debería ir y volver hasta llegar a un producto cerrado. Acá voy a traer un poquito, no lo voy a traer entero, es un manual de marcas, pero no me interesa entero, pero sí ver un poquito cómo puede ser una identidad que tiene esto de que hablábamos antes, esto de que pueda ser variable. Y un poquito de lo que voy a esperar en la entrada final. El isotipo en realidad acá en esta parte de lo teórico es parte de la investigación, pero no es toda la investigación, es el análisis de la investigación, que eso es lo que debería aparecer. Está desarrollado cómo es el isotipo, están definidos los colores institucionales, está cómo se aplica el logo. Igual no necesito todo esto, pero está bueno como espacios para tener en cuenta porque finalmente van a terminar trabajando algún trabajo, van a terminar haciendo un trabajo de identidad. Entonces son todas cosas que hacen en identidad, como decía antes. Y acá es a donde me voy a detener. Acá está hablando de los usos correctos e incorrectos del sistema, que es a donde me parece que en estas identidades, que no son nuevas, pero que sí cada vez tienen que estar más presentes, o tenemos que estar preparados por lo menos para generarlas de esta manera, cómo funciona, por qué sí y por qué no, y cómo se reconoce con el sistema. Porque, ¿qué pasa? Vamos a tener que encontrar variables que pueden estar abiertas, ya sea o por el color, o por la forma, o por la tipografía, o por los fondos, o por la fotografía. Tienen que haber variables que sean claras y variables y constantes que sean claras también. Acá, por ejemplo, dice, bueno, son este tipo de figuras, no son redondas, no son triangulares, tienen cuatro lados, pero no son un cuadrado. Entonces, en este caso es muy claro, y tiene una gama de comulor bastante claro y marcado, de cuáles son las variables y cuáles son, digamos, y cuál es lo no permitido. Todo esto hace un sistema, incluso en el uso. Dice, estos, estas figuras se pueden usar de esta manera, no de otra. Hay que encontrarla, a ver, vimos el de Nike y el de MTV, que es, MTV, por ejemplo, yo recuerdo desde el inicio, siempre se animó a lo que nosotros en ese momento decíamos romper el logo. Nos ponía cosas que no, y era claro porque había una esencia que estuvo permanentemente y que no cabía duda que seguía siendo MTV. Y un poquito para saber cómo funciona esto, nos muestra, hay más ejemplos, lo puedo llevar entero, pero un poquito. Cómo funciona, digamos, la papelera institucional. Cómo en un lugar puede estar esta construcción y en otro lugar usa los colores planos. Y funciona. O cómo, te dice, bueno, en estos planos vamos a poder trabajarlos de distintas maneras, juntarlos, separarlos, disgregarlos, ponerlos arriba, ponerlos de un lado, sacar alguno, y sigue funcionando, porque el sistema sigue funcionando. Y es un poco lo que me parece que vamos a necesitar lograr. En este trabajo y a lo largo de nuestras carreras, para tener conciencia de que hacemos una marca hoy y mañana no se puede vencer. Porque mañana no sabemos qué tecnología, en primera instancia me parece, porque es un desafío mucho más interesante que antes que pensábamos imágenes que perduraran en el tiempo y casi nos las planteábamos atemporales. Pero aparte del desafío, no sabemos sinceramente mañana cuál va a ser la plataforma que nos va a romper todo eso perfecto que creímos crear. Entonces, a partir de eso necesitamos encontrar sistemas que funcionen y que sean adaptables. ¿Pueden fallar? Sí, porque estamos hablando sobre supuestos. Realmente no tenemos idea mañana cuál va a ser la, digamos, lo que se va a desarrollar. Bueno, y ahora sí, el trabajo, digamos, que sería final, que si veo que, dependiendo cómo vea el equipo, me parece que amerita una segunda análisis de otras marcas, teniendo un poquito de otras identidades visuales, teniendo un poco en cuenta qué es lo que ha sucedido, porque esta cosa me parece que es bastante dinámica. Y sí me interesa, para el final, que trabajen la identidad desde un adjetivo, no desde una marca, desde un adjetivo. Y que me den sí, los resultados de la investigación, el desarrollo que hicieron y qué parámetros usaron para el sistema. Y algunas, no he definido cuánto, pero para mí me parece que con tres, cuatro, para que haya un poco de analógicas y un poco de digitales, para entender cómo funciona realmente. Y bien, esa sería la presentación del trabajo práctico. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué te motiva a presentarte para ser parte como JTP del taller? Bueno, para empezar, la docencia en sí misma. Bueno. Yo estuve varios años alejada de la docencia, y realmente es algo que lo descubrí tarde, por nada, por prejuicios que había en mi familia. Yo amo la docencia. Vengo de una familia profesional, entonces era como que el que hacía docencia era el que fracasaba. Y descubrí que no, que en realidad el fracaso de ellos es mi pasión. Para seguirme, bueno, me gusta el área, me gustaría mucho la investigación. O sea, si hubiera un espacio de investigación, además de la docencia, digamos, ligado en un compendio, me parece ideal. Y aparte me parece que en el aula es donde más se aprende. Realmente, si bien me he dedicado desde hace más de 20 años a mi profesión, el ala teórica y el área de desarrollo, de dar clases, talleres, me doy cuenta que me motiva mucho más, que me gusta mucho más y que me complementa mucho más. Y quiero creer que a los alumnos les dejo algo, ¿no? También. Es la idea. Y otra pregunta sería, ¿en dónde ubicarías este ejercicio práctico en lo que es el año del taller? Yo, viendo, la verdad que me gustaría un programa, más que esta idea tan general, que ahí es a donde se me hace lío, pero siendo como tan el inicio, sin pedir manual de marcas, sin ver un desarrollo constante, sí me gustaría que sea, digamos, en el primer cuatrimestre, tal vez cerrando el primer cuatrimestre, para dar espacio, para, digamos, como que sea una base para seguir haciendo, digamos, crecer, como un puntapié para lo que se viene y que incluso, no este mismo, pero como que este sea un escalón importante. Hay un montón de datos que no estoy pidiendo, pero que ya saben, por eso no pido un manual de marca, pero un poco les tiro, es esto. Para seguir creciendo son cosas que tienen que tener en cuenta y esto se construye escalón por escalón todos juntos. Entonces, vamos a ir juntos, vamos a analizarlo juntos, juntos, quiero decir, no conmigo, sino juntos el curso entero. Yo creo mucho en la enchinchada, me parece que es una herramienta imprescindible en nuestra profesión, de hecho. Iba a decir en el aula, pero en el espacio aúlico, pero en realidad en nuestra profesión. Poder compartirlo y contraponerlo, me parece muy necesario. Y me parece que esto de empezar a tener en cuenta cosas, ya, aunque no las vamos a, o sea, no las voy a puntuar ahora, no les voy a hacer un análisis específico de esto, pero sí empecemos a verlas, a analizarlas, a plantearnos qué pasa para construir el siguiente escalón y poder hacer, sí, por ejemplo, un manual de marca completo o un análisis, un diseño de marca, pensando desde los inicios hasta el final. Horacio, Santiago. Bien, muy interesante, Soledad. Muchas gracias. Mi pregunta era, ¿tenés idea, vos mostraste unas marcas dinámicas desde la pionera MTV hasta una última que estaba sobre los... El MTV Lab es eso. Es el MTV, el MIT, es la Universidad Tecnológica de Massachusetts. La que estaba en el extremo de la derecha. Exacto. Que parecían una escritura de banal. En realidad son, hay una construcción, por eso digo, puedo llevar todo el caso porque está muy interesante. Ellos tomaron lo que tenían antes, que ya funcionaba como sistema y tenía algunas cosas dinámicas, pero se dieron cuenta que muchas veces se disgregaba la identidad y ahora necesitaban salud. Ahora necesitaban como actualizarlo porque había quedado con... Eran los colores primarios, entonces, bueno, por algunas cosas resolvieron actualizarlo y lo que hacen es esta simplificación, toman la tipografía como parámetro y en realidad sí, a ver, justo la cerré para que no me molestara mirándolos. No importa, no importa, no importa. Son todas las siglas, o sea, son las primeras letras. Sí, sí, no me di cuenta. Claro, entonces... Sugieren las letras. Sugieren las letras y hacen toda esta construcción con todo. Entonces van desde un PIM identificatorio para el ingreso hasta las aulas, hasta los espacios y la idea es ponerlo en todo y que cada cosa con simplemente las siglas de lo que quieren decir se construya en ese caso lo que tiene que comunicar. Muy interesante, Soledad. Mi pregunta es la siguiente. Me parece bárbaro que hayas mostrado este tema a través de marcas dinámicas, digamos. Y mi pregunta es, ¿te parece que la marca dinámica... No, está mal formulado. ¿En qué casos te parece que la marca dinámica es lo recomendable? Hoy en día es muy difícil. O sea, no me imagino una mueblería con una marca dinámica. Ni una empresa de construcción, por ejemplo, sí me imagino, porque depende de la área de construcción. No me imagino, acá tenemos en Rosario la cooperativa del Rosario, que justamente lo que muestra son planos iguales. Sí, más que definir rubros así, tipo empresa de construcción, tal, tal, tal. Pero a mí me parece que tiene que ver con las aplicaciones. Si uno está preparado, va a salir a todo, o sea, y ahí tiene que estar en el programa de comunicación. O sea, tendríamos que primero definir cuál es nuestro programa de comunicación y dónde vamos a estar aplicando. Porque si uno tiene que salir en espacios que sean solamente, por ejemplo, tradicionales, por decirlo, ya mucho es muy difícil, ya cada vez más marcar que es tradicional. Pero tradicionales, si vamos a salir solo en el diario, en un editorial, en una placa fija porque tenemos un evento, es una cosa distinta a cuando decimos, bueno, tenemos que ir a un público que se renueva, que va a estar en espacios justamente dinámicos. Como puede ser Instagram, que de hecho, yo otro día hablaba con alumnos del secundario y me dijeron, básicamente me dijeron, vieja. Me dijeron, ahora es TikTok. Yo en TikTok no sabría hacer una publicidad en este momento, tendría que ponerme a investigar muchísimo. Funciona distinto, tiene una cantidad de información toda junta. Entonces, cuando me parece, cuando empiezan a pasar estas cosas, es necesario. Pero en realidad, y necesitaría pensarlo porque esto de las dinámicas lo empecé a pensar justamente a partir de que ustedes me trajeron el trabajo de identidad. No lo había pensado nunca fuerte. Tengo dudas si no es necesario siempre. Porque los espacios nuevos que se dan y los espacios de lecturas, ya sabemos, son cada vez más cortos, incluso en la calle, incluso en un periódico. Ya nadie lee el periódico, pero aún en el periódico. El tiempo de atención es muy breve. Entonces, me parece que aprender a hacer estas dinámicas, hacer estas identidades dinámicas o estas marcas dinámicas, permiten adaptarse a lo que no sabemos. Yo creo que en este momento lo que me sentaría a pensar fuerte es cómo vamos a afrontar un futuro gráfico que en realidad no sabemos cuál es. Y que la aceleración es rapidísima. En menos de un año tenemos un montón de cosas diferentes, nuevas, lecturas nuevas. Entonces, no lejos de querer llevárselos a los alumnos, que para mí en este momento es un montón, porque para mí misma es un montón. Es sentarnos a pensar entre nosotros, cuerpos docentes, a dónde va y cómo estamos, porque si bien siempre la pregunta fue a dónde va, en este momento estamos ante un abismo que no tenemos idea que puede salir. Ayer mismo leía un debate sobre si inteligencias artificiales, frenarlas, no frenarlas, no tenemos idea. Miedos por todos lados, miedos, quiero decir, nos vamos a quedar sin trabajo, que yo probé estas nuevas inteligencias, es un juego que tenemos con nuestros amigos, que es algo que incluso hasta nuestro alumno podemos decir, vayan a probar. Bueno, ¿cuál es la orden que le podemos dar que no responde y que el ser humano haga la diferencia? ¿Hasta dónde llega? Te doy un dato, Soledad, ya se agregó, Adobe ya agregó a su plataforma la inteligencia artificial y en muy poco tiempo, se llama Firefly, vas a poder utilizar simultáneamente en Illustrator, Photoshop, InDesign la inteligencia artificial. O sea que no creo que la podamos esquivar, ya la tenemos en el grupo de la profesión. Yo estoy segura que no, lo del comunicado me llamó la atención porque en realidad fueron comunicados de programadores, o sea, si ellos están asustados, el resto estamos al horno, pero en realidad no, en realidad es un chiste, en realidad me parece que no, porque justamente una de las cosas que le pedimos ayer a la inteligencia artificial fue que hiciera un chiste, o sea, que hiciera algo gracioso sin contar un chiste, y digo, y eso no lo logró. Entonces ahí tenemos una diferencia como humanos. Pero me parece que son todos temas a sentarse y cranear porque son escenarios que, para empezar, antes de la pandemia había mil cosas que no me estaba planteando. A partir de ahí fue un disparador gigante de algo que ya veíamos que venía más rápido, se de recontra disparó y a mí en algún punto me da un poco de vértigo. No digo que esté bueno, pero me da un poco de vértigo ver esta aceleración tan fuerte, tan constante, cosas nuevas, que incluso yo no es que esté en contra de las inteligencias artificiales, porque me parece que en un montón de casos pueden resolver, como las herramientas de Photoshop, Illustrator, InDesign, antes hacíamos un montón de esfuerzo y de tiempo sentados, que ahora ya no lo tenemos, fue beneficioso. Pero bueno, aprender a trabajarlas como herramientas y aprender a que, bueno, a que estamos en ese abismo de que mañana no sabemos para qué vamos a estar diseñando. O sea, vamos a hacer una marca que el año que viene, en seis meses, no sabemos dónde va a ser aplicada. Y es todo un, digamos, hay ahí, hay un montón para desarrollar, para pensar, desde lo teórico y desde la praxis, desde lo práctico, un desafío de cómo logramos solventar esto, y que digamos que no sea cada tres meses una marca, porque aparte no sirve, básicamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno. Buen día. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.